En horas de la mañana de este miércoles se realizó el taller de Política Pública y Gestión Comunitaria de Agua. La subsecretaria de Senagua, doctora Mariana Yumbay, se refirió a los talleres que se están dictando y de la demarcación hidrográfica Puyango-Catamayo. Decirles que la Senagua se encuentra trabajando en territorio y en esta ocasión con la subsecretaría de la demarcación de Puyango-Catamayo hemos organizado este encuentro denominado sobre Políticas Públicas del Agua. ¿Cuál es el objetivo? Primero, bajar a territorio desde la Senagua e informar a toda la ciudadanía y así como a las instituciones que son vinculadas con la gestión hídrica sobre los ejes temáticos sobre los cuales nos encontramos trabajando a nivel nacional bajo el liderazgo de nuestro secretario, el licenciado Humberto Cholango. ¿Y de los proyectos de agua potable que se están ejecutando en algunos lugares del país que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos? Es sobre la misión Agua Segura y Saneamiento, que es uno de los proyectos grandes que a nivel nacional se lo está implementando con el objetivo fundamental de garantizar el agua de calidad para toda la población. Creemos que ya no es un momento, estamos en un pleno siglo XXI y no puede ser posible que exista una población de primera, de segunda y de tercera, ¿no es cierto? Sino si la Constitución habla de la igualdad entre todos los seres humanos pues es fundamental garantizar el acceso al agua de calidad de todos los seres humanos. Y en ese proceso nos encontramos y casualmente en la provincia de Loja ya hay varios cantones que han sido beneficiarios de este gran proyecto Misión Agua Segura y Saneamiento. Queremos resolver el gran problema que tienen, que hay sectores donde tienen apenas el agua entubada y que cuando se acuerdan probablemente ponen un poco de cloro y en esas condiciones están consumiendo. Queremos solucionar definitivamente ese problema. El otro tema que vamos a, y ahorita mismo se está trabajando, es el Plan Nacional del Riego que se ha logrado actualizar con una activa participación de las organizaciones tanto sociales como de las instituciones, en este caso de los GATS provinciales se ha logrado actualizar este plan identificando cuáles son los problemas que existen también juntos se han buscado las posibles soluciones y ahora tenemos este plan que se presentó en el mes de abril al Presidente de la República y precisamente ahora estamos esperando que se asignen recursos económicos para atender e implementar este Plan Nacional del Riego que se lo hará obviamente en coordinación con los gobiernos provinciales dado que ellos tienen la competencia todo lo que tiene que ver con el riego. El otro tema que vamos a trabajar hoy es sobre las áreas de protección hídrica si estamos preocupados por asegurar el agua potable asimismo el riego también hay que preocuparnos todos por el cuidado y la protección y la conservación de las fuentes hídricas hay que tener en cuenta que cada año se están reduciendo las fuentes hídricas el agua se va disminuyendo mientras la población va creciendo en ese sentido desde la Senagua se está implementando esta política pública de declarar como zonas de protección hídrica a nivel nacional y se está procurando que hasta diciembre podamos a nivel nacional declarar al menos 11 zonas de protección hídrica hasta el momento ya hemos declarado cuatro zonas de protección hídrica dos, uno en Cayambe, otro en Paloguillo que es en Quito otro en Deleg y otro también es en la provincia de la Azuay entonces son cuatro zonas de protección hídrica que estamos ya que lo hemos declarado y aspiramos que en esta provincia de Loja también podamos trabajar y declarar una zona de protección hídrica y de esa forma trabajemos por el cuidado para la futura generación de este líquido vital que es indispensable para la vida tanto de los seres humanos y como todos los seres vivos la naturaleza en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!